Nosotros somos convencidos de que el próximo alcalde de Trujillo será Manuel Tempey Coronel y el próximo alcalde del distrito de Florencia de Mora será nuestro amigo Manuel Trujillo. Las urnas son las que me respaldan. El APRE es el único partido que se esfuerza indudablemente en este proceso. Lo bueno es que hay un clima de fraternidad, que es lo más importante. Y yo creo que conforme van creciendo los partidos, van mejorando los liderazgos y pronto veremos muchas listas. En una fiesta electoral se convirtió el último domingo, tanto para los militantes del partido APRISA peruano en la región, como para los militantes de Alianza para el Progreso. En las dos organizaciones políticas se confirmaron a los precandidatos que en octubre próximo buscarán la confianza del electorado y una oportunidad en el sillón municipal de 11 distritos de la provincia de Trujillo y 12 provincias de La Libertad. Así que mucho ojito, señores. Véalos bien, conózcalos y estudie sus propuestas. Que de ello depende que en los próximos años el Estado no tenga que gastar millones de soles en nuevas elecciones que solo retrasan el desarrollo de los pueblos. Aquí están los elegidos. En APP, tal como le exige el Jurado Nacional de Elecciones, se desarrollaron comicios para confirmar en la mayoría de distritos listas únicas. Los militantes reafirmaron con su voto a los candidatos Félix Campaña en el distrito de Salaberry, quien tenta la reelección, así como Daniel Marcelo en La Esperanza, Miguel Chávez Castillo en Laredo, Roger Quispe en Moche y Carlos Vázquez en Víctor Larco. Asimismo, son candidatos oficiales de APP, Marcial Ortiz en Florencia de Mora, Víctor Rebaz en El Porvenir, Javier Castañeda en Simbal y Alberto Navarro en Pobleto. Momento de alegría, momento de compartir y sobre todo de ir enseñando a las nuevas generaciones. Miren la cantidad de jóvenes que hay, que el estar en política, el estar en estos momentos en una convocatoria, es la plena democracia que deben hacer desde el interior de cada partido. Como ves es una gran fiesta, el reencuentro con todos los militantes de cada una de las bases y esta algarabía como me reciben, realmente me llenan de optimismo para seguir adelante. Son más de 6.000 afiliados que tenemos en La Esperanza de APP y esperamos pues congregar, si no es el 100%, siquiera un 60, 60 o 70%. En el mismo proceso electoral se designó a los delegados que el próximo 31 de mayo elegirán a los postulantes a las municipalidades provinciales, responsabilidad que recayó en la mayor parte de candidatos distritales. Es cierto que hemos avanzado en el tema de lo que son las obras materiales, las pistas, los complejos, pero creo que ese desarrollo es una parte, falta complementar con lo que es mejorar la calidad de vida. Nos interesa la educación, nos interesa la salud, nos interesa luchar contra la desnutrición. El compromiso es darle la seguridad y darle el desarrollo, darle oportunidad a todos los jóvenes, a todos, porque todos tienen derecho, todos tienen derecho de trabajar, porque acá esto no es un botín, y acá se ha seguido trabajando como un botín este pueblo. En la Casa del Pueblo y a puertas cerradas se desarrolló la Convención Aprista, que tenía por finalidad ratificar a los precandidatos electos en los comicios del mes de febrero, proceso electoral que fue tildado de inválido por no encontrarse dentro del cronograma del Jurado Nacional de Elecciones. Se revalidó la postulación de Henry Sachún en Moche, Moisés Arias en Víctor Larco, Raúl Álvarez en La Esperanza, Miguel Martínez en Salaverri, Agustín Llanos en Laredo, Pau Rodríguez en El Porvenir, quien busca la reelección, así como su compañero Wilson Toribio en Florencia de Mora. Lo que recibí información directa de Agustín es que no, es que en una entrevista radial le preguntaron a él si había renunciado dijo que no, que por injerencia de la dirigencia nacional tampoco lo negó y no había ninguna injerencia. ¿El 2018 continúa siendo el candidato por Moche? Hasta el momento él es el candidato que reganó las elecciones en su distrito y la convención lo va a definir. Del mismo modo se confirmó la candidatura a las provincias de Pacasmayo con Elmer León Pairazamán, a Virú con el exalcalde Neigames, a Otusco con Diómenes Venderos Hortecho, a Gran Chimú con Henry Nureña, a Sánchez Carrión con Amiano Don Malki, a Patás con Aldo Mariños, a Escope con José Castillo Pérez, quien va a la reelección, al igual que en Chepén con la candidatura de David Lías Ventura. Quedaron a la expectativa los postulantes por el PAP de Sánchez Carrión y Julcán, donde se invalidó la elección de sus delegados. Será el Comité Político Regional el encargado de elegir a los candidatos. Es principalmente una ratificación mayoritaria en los resultados ya de elecciones pasadas. Lo bueno es que hay un clima de fraternidad, que es lo más importante. ¿Usted es de acuerdo con las acciones que ha tomado la dirigencia nacional? Hay que preguntar, ¿qué ha hecho la dirigencia regional? Eso es lo que más me preocupa a mí. No, 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 no. Lo que sucede ahorita es que todos estamos concentrados en el tema del proceso eleccionario. Puede, ¿cómo te podría decir? Haber ajustes, ¿no? En la misma convención se eligió a los candidatos a consejo regional. Ellos son Juan Fernando Díaz Sánchez por Chepén, Federiz Buccelli por Pacas Mayo, actual alcalde, Luis Solano por Ascope, quien es actual consejero, Edgar García por Virú, Kelly Kesquén por Trujillo, Luis Carlos Gamboa por Otusco, Napoleón Morales por Sánchez Carrión y Julio Dávila Rojas por Bolívar. Ahora que ya sabe quiénes son los que a través de folletos, mítines, conciertos y visitas en la puerta de su casa buscarán ganarse su confianza, le recomendamos conocer bien su hoja de vida. Para luego no arrepentirse de su elección. Gracias.